Las olas me la trajeron, las olas se la llevaron Y lejos de mi se fueron, aquellos labios que me besaron Mi alma se encuentra triste, porque tu amor ya le habrá faltado Y desde que tu te fuiste, no sabes, prieta, lo que he llorado Por ti, ay por ti, por ti mi prietita mía Perdí hasta la esperanza, perdí todito de mi alegría Cruzando los anchos mares y bajo el cálido azul del cielo Ando en busca de mi prieta, que ella es el ángel de mis anhelos Por ti, ay por ti, por ti mi prietita mía Perdí hasta la esperanza, perdí todito de mi alegría Perdí hasta la esperanza, perdí hasta la esperanza, perdí hasta la esperanza Dice el chico mares y bajo el salgs oficín Gracias por ver el video.